Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes un haul que como ustedes saben en este canal se llama Sale Barato. Dicho esto sin mucho preámbulo vamos a comenzar. Tengo cositas de Calvin Klein. Tengo cositas de Columbia. Tengo cositas de Forever 21. Tengo cositas de Adidas. Un poquito más de Calvin Klein. Tengo Ann Taylor. Tengo por aquí Primark. Tengo Zara. Así que siéntense, agarren su tecito, pónganse cómodos y vamos a empezar. Bueno, fíjense. Agarré ropa de diferentes épocas del año. Agarré muchísimo, no sé por qué. Ropa de hacer ejercicio de Adidas, supongo, porque estaba barata y punto. Esta, por ejemplo, costó 10,75 y si no me equivoco pagué la mitad de esta prenda. Es una camisa súper transpirable para hacer ejercicio. Así que bueno, ahí no hay mucho que hablar al respecto. Un brasier también de la marca Adidas. Dice 20 dólares, así que pagué la mitad, 10 dólares aproximadamente. Porque ya digo aproximadamente, más el tax, menos esto, menos lo otro. ¿Cómo? 10 dólares. Súper bien. Otra franelilla de Adidas también para hacer el ejercicio que yo no hago. Así que esto es, para mí, ropa de verano. Cuando vaya al parque, me pongo eso para que la gente crea que yo hago ejercicio. Pero en realidad, aquí entre nos, yo no hago ejercicio. Y por eso... Otra franelita que me compré para verano. Adidas también. Dice 17, así que 8 punto y algo. 9 con tax. Es la misma, pero cambia de color. Y costó lo mismo que la otra. Como unos 9 dólares termine pagando. Y bueno, eso es lo que tenemos de Adidas. Básicamente, ropa deportiva, que no voy a utilizar para hacer deporte, sino para salir al parque. Compré una franela de esta camisa, no sé cómo se dice, de Columbia. Dice 40, no sé si pagué 40 o pagué 20, no me acuerdo. A mí no me gustan. O sea, yo las veo y como que, uy, no sé. Pero la compré para probarla porque, como ustedes saben, tienen una tecnología que, como aquí dice, protege del sol. Es sun protector. Y además es súper transpirable. Entonces, para verano, promete ser una muy buena opción. Así que vamos a darle una oportunidad. Compré este pantalón que, la verdad, es que no es mi estilo. Yo no suelo ponerme este tipo de prendas, pero me encantó, me encantó. Es como de cuero, pero obviamente no es de cuero. Lo compré en Forever B21 y me costó como unos 10, 15 dólares. Compré esta camisita, franelilla, franela. Van a notar que yo no sé cómo se dice, cuál es la diferencia entre camisa, franela, franelilla, esto. Ustedes me entienden. Una franela y ya, no nos compliquemos. Esta es de Calvin Klein, pero la compré en Marshall, en rebaja. Pero no sé cuánto pagué porque el precio no se ve. Supuestamente estaba en 20 dólares, pero yo creo que pagué como unos 15 o 13. Y es esta misma que tengo puesta en este momento. El mismo estilo, el mismo corrugado. Me encantan estas franelas. ¿Por qué me encantan? Porque, como pueden ver, con un saquito me veo formal. Podría ir a una oficina, podría verme bastante profesional. Pero, al sacarme el saquito, me veo mucho más informal, pero todavía me veo bien. Así que sí, admito que esta franelita la tengo en casi todos los colores. Si no la compré de Calvin Klein, la compré de Zara. Así que sí, definitivamente este es uno de mis modelos favoritos. ¿Por qué? Porque es versátil y punto. De ahí nos vamos entonces a Calvin Klein. Comprado en Calvin Klein, no en Marshall. Es lo mismo, el mismo estilo de las franelitas que les enseñé ahorita de Adidas. Son súper transpirables. Es la misma camisa, de diferentes colores. Lo mismo, soy así de básica. Pero, me gustan muchísimo. Son súper cómodas. Sudas muy poco cuando te las pones. Yo pagué, aquí dice 30 dólares, pero yo sé que yo no pagué 30 dólares. Estoy muy segura que no pagué 30 dólares. No sé por qué me suena que pagué 8, 7, algo así. Entonces, me encantan, me encantan, me encantan. Entonces, compré algo con un poquito más de estilo. Es un vestido negro que me llega un poquito por la rodilla. Vamos a dejarlo allí. Me llega por la rodilla y me encanta porque es súper versátil. Encuentro que lo puedo usar, no me juzguen, no las he lavado, están mugres, pero con unas gomitas así, blancas. O también encuentro que las puedo utilizar cuando necesite que sea algo más formal, con unos taconcitos como estos. Bueno, con unos taconcitos como estos que son de Zara. Así que, súper versátil un vestido como ese. Tan versátil que no solo compré uno, sino que compré dos. Este es sin mangas y el otro es con mangas. Vamos a ver cuánto dice. 134 dólares, yo definitivamente no, no, no pagué 134 dólares. Habré pagado, no sé, 20, 40, no sé. Compré esta camisita de Ann Taylor. La verdad, no sé para qué. No sé para qué. Porque en realidad es una camisa de trabajo y oficina y no la necesito. Pero supongo que la compré por barata. Esta sí tiene el precio real. Me costó 9,88. Así que sí, básicamente una franela que te pones con esas faldas altas típicas de oficina y te ves pues súper formal. Y te puedes colocar encima una chaqueta o no. Continuamos con Primark. A mí me encanta esta ropa porque es súper barata. Claro, súper barata, pero la calidad ustedes saben. Pero bueno, no importa. Es barato que es lo importante. Sobre todo si quieren entrar en esta sección de sale barato. Fíjense, esta franelita me costó 10 dólares. Este jean, blue jean, que me costó, no dice y no recuerdo. Aquí está, 13 dólares. Pero en realidad creo que no fueron 13, creo que fueron 10 dólares. Es un blue jean normal, común y corriente, pero uno nunca tiene suficientes jeans. Y finalmente esta franelita verde agua que voy a necesitar ponerme como con un top, una franelita adentro, pero súper cómoda. Y me costó, me costó a 15, 15, pero yo sé que no pagué 15, quiero que pagué la mitad, 7 y 7.5, algo así. Y finalmente, bueno, les mentí cuando les dije que Primark era mi favorito. Todos sabemos que mi favorito es Sara. Así que vamos a ver qué encontré en Sara. Ah, bueno, lo mismo que les dije. Más de este estilo. En 8 dólares. Rosada. Me gustan tanto este estilo de franelitas que yo soy M en todas mis camisas, pero esta la compré L. Me queda grande, pero es que era la única talla y me gusta mucho ese estilo de franelitas. A ver qué es lo próximo. La misma, de hecho es prácticamente la misma que tengo puesta, solo que esta es de Calvin Klein, esta es de Sara, y realmente la única diferencia son estos pliegues de aquí. De resto, realmente es la misma. En Sara me costó 12,90. Ah, esta, esta me encanta. Esta es de Tiritos, súper cómoda, súper transpirable para verano. Este es el tipo de franelilla, camisita, que me encantan. No me quedan súper bien a mí, pero no importa, estoy cómoda, que es lo importante. Vamos a ver qué otra cosa... Ah, bueno, habrán notado que me gusta bastante el negro. Y bueno, otra camisa negra. Me encanta el detalle de los botones en dorado. Y por esta pagué 16 dólares. Vamos a ver qué otra cosa... ¡Ajá! Esta, esta, esta me encanta. Esta tengo que colocármela con un topcito abajo porque si no se me ven las chichis. Y como pueden ver, pagué por ella... Primero estaba... Miren, miren esta locura. 39,90. Después la pusieron en 19,99. Pero yo pagué 12,99. Esta es la última y la más cara. No sé por qué compré esto. Pero es que me encantó. Miren esta belleza. Es que lo voy a ponerte una vez. Me encanta. Sobre todo con una franelita beige o blanca, diría yo. Pero bueno, se las voy a modelar con esta negra. A José, a mi esposo, no le gustó. Dice que me veo horrible, que esto parece un mantel. Pero a mí... A mí me encanta. Me encanta. La pueden cerrar... La pueden cerrar aquí. Se la pueden dejar abierta. A mí me encanta. Me parece que le da un toque súper chique. Y bueno chicos, esto fue todo por el haul de hoy en Sale Barato. Espero que les haya gustado. Que puedan agarrar algunos tips. Si fue así, recuerden comentar, suscribirse, compartir el video. Por favor, suscribirse, suscribirse. Cliquear la campanita de notificaciones. Seguirme en Instagram, que es el mismo nombre del canal Paula Burgos TV. Y dicho esto, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.